en que en twitch.tv barra obisoc si, twitch.tv barra obisoc eeeeh, que ya ha empezado, que ya ha empezado o sea, se callan las tia fan con retraso o sea, no se callan, eh me voy a ubi, eh, me voy a ubi me voy a ubi, porque esto no tiene sentido esto es como con base station, que los de clasión no empezaban esto es un batter esto es South Park que cojones es esta mierda venga ya que dice esto de South Park que si, que están poniendo South Park, yo no digo no un nuevo juego de South Park ah mira, ya empieza en twitch en el de twitch en metatwitch si, está saliendo un batter ahora es que, es que, está con delay en el dv ya está en el dv ya ha salido eso si, en el dv estoy yo madre mía, dv al dv pero bueno, no, no, quedaos aquí, quedaos aquí que va con delay que twitch, que twitch molas madras pero si no te lo va a contar nadie da igual, va con delay, yo quiero ser el más chulo es que si tío eso es un homogol, lo voy a tener que estar yendo hasta ahí tío Que desgraciado eres, que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado I South Park Está saliendo un tío en cometa Si Vale, pues entonces Vamos bien, vamos bien Voy a refrescar la página Para ir perfectamente Refrescate anda, refrescate Tengo una botella de agua en la chepa Fresquita Porque es que me duele la espalda a rabiar hoy En la chepa Que te huele la calma a rabiar Que dice Que me duele la espalda a rabiar cabrón Una negra Una negra Seguro, no se la van Seguro que canta Osper Que te calles, negra Es el horror de la partida Por comer Que se va a comprar Pero que se va a comprar Por cuanto Ya está hablando la negra tío Que asco Pon videos ya, coño No nos importa lo que digas Venga Y se fueron por el lubi dorado Cierra la puerta Vale Estos son capaces de no poner a Assassin Como Microsoft de no poner COD Que no, que no Al cero Los cojones Una pierna así Una pierna así Te cortamos un dedo si quieres Un dedo tampoco Lo necesito para vivir El pito Para lo que lo utilizas No, que no, que no, que no Si, total Eso es Es inservible Es inservible Lenguaje Lenguaje Se fueron por la senda dorada Praín Se fueron por la senda dorada Que no hagas eso, coño ¿El qué? Que no hables así al micro que va a hacer pupa Praín Se fueron por la senda dorada Este trabajo está copiado de internet Este Como lo hagan, me lo hagas igual Te asustan Dios, madre mía los comentarios, tío Black girl going wild Madre mía, esto es increíble Ya, ya no he empezado Y esto acabo de empezar Me han deleteado Estas presentaciones aburridas Dios Va tan rápido que no puedo volver Ya está la negra diciendo que mal la gente, tío Madre mía Las negras siempre tan liberales Acabo de robar una bicicleta seguro ¿No ves que feliz estás? Venga, vale De 50 veces Chos out Tan Chos out Entãoer 15 Es que se ha equivocado Han dicho 2015 215 215, mira ya están poniendo los 2 A la primera de uvi Se ha equivocado La mujer, la mujer Un saludo Son como llenas 215, 215 Estan ahí Ya tenemos fattas para twitter, eh Ya están, a ver Me voy a meter en Twitter a ver como va Yo verás Si lees mi mensaje alguna vez Leedlo en voz alta Podéis poner polla y nadie dice nada, mira Es que no se lee No da tiempo Dios, mira que pedazo de tetas tiene ese tío Como ha dicho 215 la tía, verás Like a pass Madre mía está el Twitter ya petado con lo de 215 Es que no ha tardado ni un minuto Todos los años hay una conferencia con una negra macho, yo no se como lo hace Puede ser racismo, ¿sabes? Tiene que meternos si no es denuncia Y además la negra siempre da el coñazo, macho No, si, me están dando ganas de pegarla Yo de mandarla por calle, mamá Te quieres callar, negra Venga, pon un vídeo bueno, anda De algún juego raro Bueno, raro no, conocido Verás 50 indies y todos los juegos buenos, ya verás Venga, el CEO de Ubisoft, venga, tira para allá Un ejemplo que yo debo ap seviar la magia Ha puesto uno, Ghetto Attitudes Baguette, pone 1 Algún pendejo ahí Sí, sí, lo he visto, eso lo he visto Algún pendejo viva méxico voy a escribir un mensaje en letras mayúsculas a ver si lo lees arriba 4 allá va no me tengo que iniciar van paso qué pedazo de chapa macho venga ahora ahora la deseo que llaman casi 10 minutos más 10 minutos y no hemos visto nada bueno soft park relajados los natos tensos mucho que es la 12 ya y la mañana 200 estamos aquí con 215 de uso mira tío si sacan un blog dragon 2 de farcad y no me importaría eso sí que no es así que lo primero va a ser ya verás ubisoft montreal espérate esto no es esto no es que es esto se ve suave down south 4 van a hacer uno ubisoft y otro de los otros verás qué coño una nueva ip que es eso dios el samurái que suave madre hace ahí qué guapo no ya ves ya ves esto está un chivarri para el otro día lo probé en steam el medio del warfare que estaba gratis en steam el fin de una puta barri si está chulo pero ojo un poco está lleno de de guarros es que campeón hasta el chivalri es que hasta en el chivalri campean es que son muy malos bueno hay una un modo en el que tienes que ir a varios puntos de ese jugué yo ese jugué yo y nada no había manera pero en todo el mapa campeando toma ahí joder pues este juego tiene pintaza macho que sí bueno nuestro propósito y tampoco ya por eso después después a ver qué sale pues son en diferentes soldados por lo que parece va a haber distintas y los mandos ha dicho en país 4 desarrollado por ubisoft toma la cabeza entonces para jugar chivalri es que sí muchísimo además como una mala con la espada del revés y la cara para el audio es que es raro es super raro todo eso ahora cómo se llama esta cosa pero no lo compramos que no como yo lo veo bien es online y tal está por oro 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 se llama chivalri vaya por esparta for fans poner aquí por favor sale un vikingo a presentarlo hostia si de a primera vista por creía que ponía jason borges ahí jason borges ahí jason borges ahí que cosas más épicas se está diciendo ser un doblador que suave madre mía el barbudo qué bien no 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 la adrenalina no 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 si Sí, básicamente. Sí, 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 pero vamos. Oye, con suerte nada parecido, ¿eh? Ha dicho uno, parece un hippie recién lavado. Eh, mira, es de cuatro tíos. Ah, mira, me lo ha jugado. ¿Y qué envió cuatro para cuatro? Ahí con el bastón. Cuatro contra cuatro, ¿verdad? Han tenido que poner una gorda. Pues si esto no... Si no no funcionan los cascos. Pues qué. Si no, si no esto no tira. En consolas, verás. Me estamos en... Me está dando mucho miedo. Estamos en PlayStation, es normal. ¡Oiga! ¡Ojito que esto es gameplay, eh! Me creo que sea gameplay, eh. Me lo creo. Ahora bien, por la gráficos, me creo que sea gameplay. Oye, pues está chulo, eh. Eso son apps. Pueden ser gráficos de play fácil, eh. Tampoco son... Sí, sí, sí. Dice que está en consola el gameplay. Hostia, mira cómo corre, mira cómo corre. ¡Oj, oj, 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 tío! ¡Oj, oj, 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 tío! ¡Qué bonito, tío! Le apela la polla. Es la pelada de la polla, he dicho, Pupiro, tío. Hay como muchos soldados, ¿no? Son todos ya... Los mata de un golpe, tío. Los mata de un golpe. Sí, y tendrán que serías. De cuatro para cuatro. Mira, mira. Sí. Ahí viene un gordo. Entonces es un poco diferente a Chivalry. Sí, hay como bots que son malísimos. Y luego los generales son los que... Sí, son los generales, caballeros. O sea, que se ha pirado. La han matado, la han matado. A uno la han matado. Yo creo que la han matado ya, eh. Qué malo. Mira, mira ese que es con doble contra de ataque. Madre mía, mira eso. Qué poro, ¿no? Se le está marcando, gente. Bueno, y ya... Ya ha venido el compañero. Ya ha venido el compañero. Ya ha venido el compañero. Soy compañero, soy compañero. Mira, tío, las físicas de los atuendos, macho. Mira, tío. Dios, la han reventado. Toma, tío. Otra vez con la arma al revés, tío. Aquí lo que molaría es coger más armas, ¿no? Es decir, uno con una ballesta. Podrás, podrás personalizarlo, supongo. Mira, ese está muerto. Esto está coordinado para que quede más épico, ¿eh? Que lo sé. Sí, sí, mira. Y justo me enchufan a los dos que están jugando ahí. Dios, se mofa. ¡Oigo, oigo, oigo! Gana el samurái, ¿eh? Que va. Samurái wins. El caballo occidental siempre gana. Al final... Está así, así la cosa, ¿eh? Oigo. Es que este samurái es como más ágil, ¿no? Sí. Sí. Esa es diferente. Va a tomar con culo. Adiós, venga, hombre. Los samuráis serán más ágiles, los caballeros serán más equilibrados y los vikingos serán más... Más duro, más fuertes. Y los occidentales siempre ganan. Los occidentales son los que ganan siempre. Es una especie de buscar y destruir. Es una especie de la primera y la segunda guerra mundial. Oye, oye, oye. Estaban los dos jugando contra otros dos y desamparo la partida. Oye, esto no... Sí, ha sido un poco feo esto, ¿no? Han visto que ha salido bonito y han dicho al afuera. Coño, pues está muy chulo. Sí, la verdad es que sí. Demo de multiplayer en consolas. Toma mi dinero. Si no estuvieran mis padres en casa o no estuvieran durmiendo, gritaría. Vale, este hombre se lo ha marcado. Vamos a acabar de decir que hay una demo allá. Va a salir una demo 100% de la turista. ¿Qué va a salir? Ya está la negra otra vez. Qué pesada, tío. Es que, tío. Mira, 215 ya están empezando otra vez. Shut the fuck up. Ya están en el calvo hablando en inglés, macho. Calla, nigga. Callate, negra. Que me da igual lo que haya en Estados Unidos. Que lo pongas. The Crew. ¿Cómo que The Crew? Tía, ese es The Crew ya, hombre. ¿A qué apuestas a que sacan un nuevo trailer de The Crew incluso después de salir? Falcon 5. ¡Que no, coño! Blood Dragon. Ya verás. Blood Dragon 2. ¿En serio me están poniendo un trailer de un juego que ya ha salido? Sí, hombre, deje. Ah, bueno. Entonces se puede dejar. Mantente... Mantente foronos. Pues sí, eh. Foroner. Forchan. TLC de 50 dólares sin Camin, dice. Pues no... No sé todo. Verás. Ah, no, es un nuevo juego. ¿Un nuevo juego de The Crew? Blood Dragon. Pero si han sacado el... Pero si lo acaban de sacar el otro. Ala, ya tenemos un Call of Duty de coches. El Assassin's Creed de coches ya. Para... Para fusivos ya. Tío, por tío, ya lo decía aún. Tío, de las barbas. Ah, no sé si es que... Falca 4, Falca 5, Falca 5. ¿Son de qué? Que no, Falca ahí no. Ya verás. Esto tiene pinta de... De coches, eh. No sé de qué tiene pinta de esto. No, caballito. Caballo. Pues sí, de que no puede ser, la verdad. No creo. Siendo EA. Siendo Gooby. El siguiente de Chronicles, ya verás. O algo de eso. Una pollada. Una pistola. Era una espada, creo, eh. No, no, una pistola. Ah, mira, sí es una pistola. A ver, tiene la... Tiene el pelo rosa el caballo. Uy, va. Así que, ojito. Y lanza fuego. Ah, el juego este que iban a sacar, que era como el... Entonces no es un IP, ¿no? ¿Qué cojones? Un puto gato, loco. ¿Qué coño me estás contando? Un unicornio. Un unicornio que echa fuego. Que engaña, chaval, viste por ahí. ¿Qué mierda? No la han colado ahora mismo aquí, eh. Mira, el gato de Rex domando a un caballo que escupe fuego y es un unicornio. ¡Win, win, 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 win! Lo se ha quedado de colar aquí un poquito esto, aquí. ¿En serio? Sí, sí. Al principio quedaba épico hasta que salió el gato. Y todo el mundo ahí, what the hell. Horrible. Están poniendo horrible. 10 de 10. Pero que se ríen de la negra, ¿no? Entiendo, no ríeis porque sea negra. Por eso. Es lo gracioso. ¡Aye, aye, aye, aye! A ver, ya está el otro. Ahí, 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 ahí. Ya está el otro babeando. Pues ya casi me he terminado la botella de agua, ¿eh? ¿Qué ha sido el ronron? Trame, trame una, anda. Sí. Más uno. Ahora, ahora voy, ahora voy. Vale. Venga, a ver si cambiáis de gameplay, macho. Porque siempre que se hagas el mismo. Que pongan gameplay. Porque hoy solo ha sido trailer de Division. Pero que lo cambien, que lo pongan el mismo. Eso digo yo. Pero siempre es el mismo tío. Pero es que no duermes. Mirad en los ojos, mirad en los ojos. Está como muy drogado este hombre. Sí, tiene los ojos muy abiertos, ¿eh? Ya no diga nada. Tiene uno más abierto que el otro. El izquierdo más abierto que el derecho. Tiene un ojo pipa. Joder, macho. Con Manhattan, coña. ¿Qué te pasa en el ojo? Coño. ¿Sabéis qué más ganan este año? El E3, ¿no? Sí, Beceza, ¿no? Square Enix. Bueno, ¿qué se ha cao? Nada de momento. Ah, no salió. Yo creo que era hoy, macho. No sé por qué. Vaya, después de Nintendo. Si no la gana Nintendo... Nintendo va a ganar el E3. Si no la gana Nintendo, lo gana Square Enix, ¿eh? Mira, mira, mira. A ver, venga, al gameplay otra vez. Venga. Gameplay y trailer, verás. O sea, que lo ponen otra vez el trailer. Capaces son. Después de lo del Fallout 4 me espero cualquier cosa. Fallout 5, incoming. No me jodas. Ah, vale. Estoy distinto de un poquito. Bueno. Se ve bien. No me jodas. Ya se está volviendo un poco... Esto ya me quiere sonar, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Uf, uf, la nieve esa. Uy, ¿te acuerdas cuando...? Uy, qué bonito de las partículas... Pero si esto ya lo hemos visto, ¿no? Hace un año, sí, sí. Este a mí no me suena, tío. No, no, este no lo hemos visto. Pero como si sí. Ahora van a salir enemigos. Downgrade bugs, confirmad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí. Las bajas de calidad, ¿eh? De todas maneras. Uh, pues sí, sí. En el personaje se nota, ¿eh? Y en el entorno también. Sí, sí, sí. Las bajan todo, las bajan todo. No me extraña. Selfie con la pistola. Sí, vamos a hacer esto. La panda de... Ahí en todo el medio de la calle, ¿sabes? Que puede salir mal. Casi no es un blanco fácil, ¿sabes? Bueno, tiene emboscada, emboscada. Vale. Esto se supone que es un cruce entre jugadores. Sí, entre bandas. Y supongo que puedes elegir atacarles, ¿no? No sé. Tío, macho, siempre en todos los games que han salido de Division sale el tío con la vétor o con la escala H. Que de hecho lo tiene en la espalda. ¿Otra vez esto? Otra vez, sí, es verdad. La torreta esa ya la hemos visto esta tarde. Es la granada que autoguiada esa. Sí. Está rota en eso. Hombre, ¿lo dejas que vaya por el tío? Sí, vamos a hacer. Downgrade, downgrade, downgrade. Que se pilla la M60, ¿eh? Ojito. Va a cambiar de arma ahora. ¡Uy, va, uy, va! Eso viene en químicos. Cuida con el fuego. Que quema. Es que es un hombre que más me está cayendo últimamente, macho. Eso venía de antes ya, ¿eh? Sí, sí, pero muy de antes. Cuidao con la bengala. Oye, 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 la cara de ese tío es muy como predesignado uno. Son recorriendo. No, 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 no. Joder, no, no. Joder, whatever. Joder. Joder. No, no, no. Joder. Joder, joder. Joder. Si yo con la granada esa, la toma por culo Que coño Pero anima a Bronson, tonto polla Bronson necesita ayuda, eh Esta fatal Ya abandonas grupo, hijo de puta Abandonas grupo Ah, que se puede traicionar a tu equipo Mira, que bien Eso me gusta, tío Eso a mi también, eh Que cabrones, como juego vais a estar todo ato abandonándonos Que hijos de puta Pues seguramente Y le robas todo, LOL Pero bueno, esto puede ser Esto puede generar unos troleos increíbles Ya verás tú Madre mía La risa que nos vamos a echar con esto Ya verás a Angelizará subiendo vídeos gritando Es que me lo estoy imaginando, vaya Hostia, eso me mola mucho, eh A mi igual, eh Yo tenía mis dudas con The Division, pero bueno La sigo teniendo Pero esto me las quito un poco, no? Si, si My gosh Esta curioso Lo que puede llevar esto Si, si, si Una comunidad matándose unos a otros Esto puede ser o muy bueno o muy malo, eh? Si, porque te quieres sacar una partida seria Y al final te pegan cuatro tiros y te matan Te acaban trecinando todos al final Con vosotros no nos vamos a poder jugar, eh? Que si hombre Alguna Alguna Alguna, no hombre Si te pones todo te mato y después ya esta Ya no, no pasa nada Nos apuntamos todos Nos apuntamos todos No te robo nada, no te robo nada y ya esta Nos apuntábamos todos a la cabeza Y tambien Y también para aquellos de ustedes a casa Estamos clamorando para obtener las manos en el juego early Hacemos anunciar que vamos a tener betas en Xbox One, Playstation 4 y PC Coño, en todas las plataformas betas Que casualidad Bueno, bueno, en consolas antiguas Obviamente Venga, pone a Asa sin que lo estais Esta mujer habla como muy rápido, ¿no? Y muy negra Es muy negra, tío Me acuerdo el otro día con lo de Kratos Dice que negro habla Es verdad, tienes razón, eh? Si, si, es que lo ha doblado un negro Y efectivamente me dijo, es que lo dobló un negro Si, si, es que los archivos de la Ascension Cuando te pasabas el juego te los desbloqueabas los vídeos Y yo me vi algunos Y salía el negro ahí doblando las grachas Madre mía Ah, eso es increíble Lo están deseando City Builder ¿Qué ha dicho el planeta? Verás Un indie de mierda Un indie de mierda Es que lo estoy viendo Los indies de Ubisoft no son hermanos, eh? Yo es que los indies de Ubisoft no los sigo tampoco Alien House Los indies de Ubisoft Ah, Alien House O The Chill of Flight Que no he jugado Está interesante Está a 350 ahora mismo en Steam Ah, mira, está suave entonces En la luna En la luna Y este es el Billion Earth Billion Earth Billion Earth no es de Ubisoft Esto es un... El Seed Moon 3, ¿no? Seed Moon 3, confirme Oye Oye Oh, que chulo Es el Billion Earth O algo así O algo así Esta es la pelicula del Smith, la de Mars Mars, joder hasta ahi una... Fallout 4 Death of the Space 4 ponen aqui Kill Bill Mario Party Hay alguien que siempre lo pone macho A EI o U han puesto aqui SimCity Science Fire Edition Mario SimCity tiene espacio eh Destiny 2, 4 Es el Billioner Es que hago asi estoy seguro A ver, a ver, ahora vamos a ver A ver que onda esto Wow hay dos tierras Y una luna Como que hay dos tierras Bueno que una tierra es la luna y otra tierra es la tierra Ano Ah un ano Ano 2200 Ah un ano Eso era muy gracioso Pero si los anos están chulos Blancamiento de ano Anus Ya esta Ya sabia Ya sabia Ya sabia el sister de Ubisoft Si es que falta Pero otra cosa madre mia No paran Para gameplay o que Los anos son como Algo asi como los 6 soft eh Asi? Un poco menos militares pero si Espérate 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 que a lo mejor me interesa esto A mi me gustaría jugar alguno Un rey yo Si 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 haces la tierra en la En la En la Osea la ciudad en la tierra Si la tierra en la luna La luna que es Si la Si la La tierra en la tierra Y la luna en la nueva tierra La luna que es La luna Ahora que es Pero de que es la luna ahora ¿Sabes? Haces la ciudad en la tierra Y despues haces tus Transbordadores Si Despues cuando llegas a cierta edad Supongo Con cierta tecnología Pues puedes ir a la luna Claro Estas ahi Adios Y yo Y te vas Hey Un cohete mía lo chulo Oye pues de todo lo que cabe yo que se Como esta chulo Mira como esta Estrategia Hablando ahora del juego de estrategia Enlechamos un AOM ahora o que Ostia Que dices Yo me voy a ver la conferencia de A ahora que O una serie o la conferencia de A Que por lo visto ha anunciado también Eh Eh Ha hecho más de phone Y ha hecho Más F4 Y ya esta Efectivamente Lo quiero poner un poco los dos Mira El de Assassin's Creed Ah mira Pues ya esta Assassin's Creed Mira están metiendo ya la opening eh Habla muy ingles también este hombre Nos ha jodio Ah Estan cogido ya el tío de acento ingles Yo soy Rick From RBF Productions En L Y Jack Fry Syndicate Madre mía Que Todo lo más has Que mal suena ¿no? Ojito con el negro de atrás de la tía Si 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 este ha venido a robar Que se esta descojonando Ha entrado a robar solo Ha entrado a robar solo Ha entrado a robar solo Milhouse Que la pasa Se ha pasado por eso ¿Que pasa muy bien? Ha visto a negra moverse y ya No 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 Es que ha hecho Cuando se ha levantado Esta Esta A ver No me había dado cuenta, pero esta es la negra del Dark Souls ¿Del Dark Souls? ¿Quién? ¿La de Musgra? ¿La presentadora? Ah, la negra, si, si, ¿Pierda? Es la negra del Dark Souls Es la negra My body... Ah, he puesto uno, my body is ready Ah, para Just Dance, me parto Si te fijas, atrás había un moderno ¿Un moderno? Xvideos han puesto por aquí Cojones Ya cualquier cosa Un moderno Es que son unas muy malas ¿Has visto la tía de al lado? Al lado del señor este Mira, hay uno del The Division ahí, si Mira, hay uno del The Division ahí, si Mira, mira, mira eso, mira la vida, ¿no? Ya no Ya estás Ahora vas a ver el típico gilipollas bailando Míralo Pues efectivamente Dios, que gay Es Jason Derulo, tío Madre mía Madre mía Madre mía Ha ido a la conferencia a pasar, eh Si, si Oye, tío Que yo quiero ver una conferencia de videojuegos, no un gilipollas cantando Ay dios Ay dios Mierda, y encima canta raro ¿Quién in the house pone uno aquí? ¿Sup, nigga? Pollo para todos What? Lo están poniendo y todo Morgan Freeman Morgan Freeman Downgrader Never Nelson Mandela Así no se puede, eh Con estos campos de Twitch no se puede Madre mía Entre el de Twitch y el tonto este cantando aquí como si fuera Eurovision Ojo Ojito que tiene refuerzos, eh Bueno o peor todavía, verás Como se pongan a cantar todos Si no se los ve Cierra el streaming, eh Te lo juro Hostia tú, chaval Me parto Me parto con el negro, tú Madre mía, chaval Ya sí que te parto Kill me, please Go, Morgan Freeman, go Tiene una voz muy de soul, eh Pero como canta de... Tiene una voz muy de soul, eh Tiene una voz muy de soul, eh Es que canta muy mal Parece que es que le está pasando algo Míralo Se va con la negra Que gasolina So high Míralo, encima viste raro, tío Que es que le sobresale la camisa por ahí Tiene con mucha camisa así, eh Si La peor parte de todo el E3, eh Yo creo Me cago en la puta, loco Pelé, Gen Que tenga yo que... Que tenga yo que estar soportando al Jason Derulo este de los cojones Venga, anda, tira... Vete, vete y no hables, vete, tira, tira Lo has hecho muy bien, ahora come sandía Sick gameplay, pone uno Tch Finger my butthole, pero bueno Acaba de robar el micro Que me lo lleve el peganillo también Se lo va a comer Que no da igual cuantos discos tengas Que me da pelas Que me da, que me da, que me da, que me da la punta de la p*** que seas el numero uno Que me da la punta de la p*** que seas el numero uno Que me la suda, que te vayas negro Que quiero ver cosas Como entonces las fichas a las 12 de la mañana Bueno y lo que queda Como no se vaya el negro si Como quede 5 minutos mas el negro Es que le voy a poner a parir mas todavía Racins o PE Me esta poniendo la gente en twitter Este si que tiene downgrade Racins Al menos Microsoft rellenaba huecos con juegos indie Square Enix is better poner a alguien aqui Le ha dicho Alex el capo Lo voy a pasar la factura a Ubisoft por los daños psicológicos causados por vergüenza ajena No voy a retwittar esa mierda Ven aqui Alex Ubisoft de Rulo Ubisoft Mira eso Morgan Freeman no para Que alguien le de un pollo a este hombre Que alguien le compre un amigo que pesado que no me importan tus discos Un amigo También 13 euros El negro ese que he dicho que estaba detrás de la fila Le estan comparando con el tio este de Vélez Venga tio Deja esa mierda No lo compramos No caerás ahora No en esta vida Era para Wii U tambien Oh dios mio Así tienes estos dos gomas Carlos Queee 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 Y es la primera vez Dance on Demand Streaming De lo mejor de Dele 3 desde luego ha sido Just Dance Queee Yo tengo un hype bueno enorme Lo voy a reservar con la edición especial Que te viene un micrófono Si viene Morgan Freeman en la caja Me pillo a esto con lo he visto Yo tambien Si viene el disco Espera A ver que pasa ahora A ver que es esto Una pistola J3 de 5 Ah y eso Madre mia Que pasa con las negras hoy tio Si si Estan como muy interraciales aqui Tira asofator Tira asofator Ojalá De verdad No puede ser No puede ser No va a ser En Ubisoft no Hombre Por lo que estas diciendo Se parece bastante Que es esto Y en Sony En Sony Puede haber asofator Pues puede ser eh Yo mismo que no Que Pero que es esto Se va a llamar The Last of Ubi Black Female Analyst Cristina acaban de poner aqui Pero venga ya tio Pero Es que no se lo toman en serio aqui la gente Para nada Rainbow Six no me digas mas Uff Ya ves que si es Rainbow Six Otra vez Si si hoy estan con The Division y Rainbow Six No importa que la defensa No importa que la defensa Están detenidos No importa que la defensa Están detenidos Por que no remarcan tanto a la negra Evo 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 Todo es destruido Todo se puede destruir Oh Todo se puede destruir Todo se puede destruir Me mola Lo que oimos Y ahora Ubisoft presenta Rainbow Six Rainbow Bug Otra negra Otra negra Otra negra Otra negra Me voy de Me voy Michelle Obama Amano del stream Me voy Ay dios Pero mira como son negros las dos Diga Uno pone negra He visto yo por ahi antes un Michelle Obama Yo he puesto un Steelhot Lesbians Where are the white people? Opera Tars Opera Feminist Tambien he visto Nigaz He visto un Darknex Black Power Ha puesto uno Ha puesto uno Kiss Her Racings Un Rayman Un Miserable Conter of Terrorism Hemenaje a trio Mucho nigga Y ahora Look It's Pelé Ebon y Lesbian Pero bueno Pero bueno Tío Evo la DLC confía Doing this work Differed from Those other experiences For you? Well I've always gravitated toward characters that challenged me as an actor so in that respect it wasn't very much different and there was a lot of stuff from a movie set or TV set that was applicable to this. You know it's all about character and it's all about story. y no y con el carácter me que me no y 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 buena pregunta que nos estamos atendiendo queréis pasar a la siguiente cosa quizás sea Ubisoft el que da más chapa de todo el E3 pues no me extrañaría me cago en la madre ahora viene ahora viene la guerra de Dark Souls ahora viene el Coz y aquí para decirnos más por favor, bienvenida a la escena Geneviève Fonger la desarrolladora de la comunidad de Rainbow Six ah todavía seguimos con Rainbow Six pero coño que me importa la mierda loco ah es para que acaban de dibujar un Hitler espera 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 y este tío es otra cosa y este tío me la tiraba más uno le pone uno es blanca no sé de white kill joder un Hitler dibujado otra vez un Hitler dibujado con esvástica joder macho vaya pedazo de peras es que si quita de la camisa la gente en Twitch se está viendo ya otra vez Hitler madre mía con Hitler ponen muchos ojos y muchos Hitler otra vez pero bueno Heil Hitler hay uno que se ríe mucho jajajaja oh my god this french girl mira te va a gastar es que si joder con los Hitler eh esto se está poniendo muy nazi ha puesto uno sin Heil eh esto ya son palabras mayores esta volviéndose muy nazi esto eh y no me gusta una de monstruo que yo quería ha puesto uno fab fab yo no digo nada pero se la están talando se la están talando con rainbow si 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 me imaginaria el tio con la cabeza que chulo tio puedes rapear rapear tambien y que antifisico tambien es verdad porque que falso tiene tiene las manos las de ambas manos en la pistola y el tio subiendo ahí mira que se ha puesto de boca abajo tio pero que la viste oye este juego ya me esta causando mas vibraciones eh tiene una cosa toma por culo venga para dentro para dentro vamos 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 épico hasta es eh madre mia que el tio tiene tres manos son los swat estos tios eh ya se permiten hasta jugar con la gravedad poniéndose boca abajo a ti que llama a tu casa eh te van a llegar los swat a casa ahora mismo no me extrañaria en directo ya hay un momento en que no me extraña nada oye porque estan sentados en el suelo nooo no se no habia parasillas no hay presupuesto el de la barba es el del mortero seguro macho el de la barba en realidad no esta jugando eh on calvo como mola no? tiene una camara como mola tiene una camara cuidado con el explosivo hola ha trotado explosivo ah no esta llevando como una especie de coche con una camara el de la cxd si en toda la cara es muy extraño que pas por ese hueco eh en realidad sera un mini mini coche joder y esto ni se han movido siquiera a nada da igual tío a nada da igual tío ahora vengai con el martillo pilon tenia... lleva un martillo sabes sigilo yo es muy util llevar un martillo a una misión de sigilo es que si joder esta la gente a mi ha pasado lo mismo es que esta... es que si si me parece un cojo el concepto por lo menos se parecen que hay terroristas y policias si si ya esta y que sutes en nada mas dios acabo de ver un pedazo de bug tío ha recargado el lanzagranadas teniendo una granada ya cargada y la ha traspasado que narices sera un tío... se ha suicidado si si se ha pegado ahi un si si madre mía esta jugando esta gente como nadie juega ponte detrás de mi escudo no se que hay... hay un calvo ahi eh muy bien pues que esta muy bien que este un calvo si hay tantos negros un calvo tampoco viene mal nada es claro y un barbudo tambien tiene que haber siempre hay un barbudo en todas las consecuencias madre mía que retroceso tiene esa mierda mola no como va detrás del tío del escudo si pero es invencible es un aerogrego hombre esto significa... esto significa juego en equipo eh si si esto significa campeo vasco y campeo tambien si de los terroristas pero pero descontado eh los terroristas campe... tienen que campear como hijos de puta eh pero ya te digo porque si estos van a saco y los terroristas y aqui me imagino a todo el mundo yendo detrás de un tío con escudo rateando si el equipo es de 6 3 con escudo y los otros 3 con... los otros 3 detrás con fuzzitas roto se están saliendo en el chat ahora después de gilers se han puesto a poner cosas de... alo up back y... madre mía van a empezar a chapar cuentas aqui bueno y el chat yo creo que lo van a chapar y se van a quedar todos y el tío ese rompiendo paredes madre mía no yo me quedo con el del martillo macho si 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 esta rompiendo por ahi paredes de desgraci si te fijas ha roto ahi otra pared y esta ahi vigilandola madre mía ese hueco mira un hueco oportunamente colocado los cam Taco los cambian tío cambian la perspectiva de... jugadores porque saj... pucse unos mancos No, pero parece, parece gameplay, oye, parece gameplay. Sí, sí, esto es gameplay. Parece. Los gráficos no es que sean muy... Nada. Tampoco esperaba... Más. Ala. Bueno, pues ya está. No sé, guay. Que trabajo en el equipo, que nadie va a hacerlo en el online. Trabajo en el equipo y a campear. CT win. No está la francesa que me tiraba. Madre mía. Dejas el Twitter descuidado. Diez minutos y ya hay 25 mensajes nuevos. Madre mía. Mario Bros con tetas acaban de poner en Twitch. Esto ya se está pasando. De verdad. Esto se está pasando. Uy, eso lo ha vuelto a hacer. Hombre, ha conseguido causar... Madre tío, otra vez. Mario Bros con tetas, tío. Pero bueno. 24 de septiembre. Ah, la beta. Pero no iban a sacar este juego en septiembre. Bueno, bueno, bueno. Ya están vendiéndonos cosas raras. ¿De qué estamos hablando, perdón? Del Rainbow. Que ibas ahí en septiembre y ya me dicen que la beta es lo que sale en septiembre. Bueno, pues a la Farc de 5. Que no. Que no me quiero cortar una pierna. Ya se ha ido la que estaba buena. Que te vayas. No te rías. Ha dicho no sé qué de Arcade. Que no nos importa qué amigos tienes. Tontapollas. 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 Esto ya es Mario Kart eh, a mí me digas Esto es Mario Kart con Fórmula 1, no me jodas Esto sí que es Mario Kart eh Esto es una mezcla un poco rara y no sé si me gusta Esas curvas imposibles Es Mario Kart Mira eso ¡Va a tomar por culo! Buena, 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 buena Venga luego, ya está, ya está Venga Lupins ahí a tope Vale, muy bien Hot Wheels ¡Halo! Madre mía, que acepto francés tienes Por favor, no pongáis gameplay de esto Ya lo hemos visto todo Dos Franchutes Los hermanos Franchois Que no quiero que nos muestres gameplay de esta mierda Ah, la tomas por culo Se ha jodido Espero que se pongan los cascos No se lo van a poner eh, yo creo Una bola Pues yo creo que estaban puestos para eso Pero a esta gente se le da un poco Parece que está jugando todo en... Ubisoft ya se ha vendido Ubisoft lo ha decidido Bueno Pues vale Bueno Pues vale No se, supongo que un juego de carreras tampoco es muy divertido de cumplir la verdad No, por eso Tío, con lo que habéis mostrado antes ya sabemos lo que es No me falta que hagáis cinco vueltas Madre mía, parece ser que te dan... Bonificación por... Por la velocidad imagino Por derrape creo que era Y los derrapes, si Doscientas pistas han dicho Madre mía Eso está bien Madre mía Madre mía Ah mira Qué bueno Está bien Eso sí está bien mira Venga, otra carrera Toma François es un paquete Joder, macho, la segunda Cíngulo para respawnear, que pussy A que la lía otra vez François es un paquete Es que ya iba Es que no baja la velocidad, es tonto Madre mía Esto es antigravitatorio No estoy viendo los comentarios, pero ya me los imagino Oh horrible, horrible Duff checkpoint Noob ¿Qué le pasa a este hombre? Está medio afónico Tiene algo blanco en la nariz, no digo nada más Bueno, ¿qué has hecho en el backstage? François 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 Venga, Syndicate No lo de morir más Hasta el final Ah no, mira, ahora, ahora, ahora Ya está Ha tardado, eh Se han hecho de rogar Venga, otra vez media hora la pantalla está de carga La de la mano La de la mano Assassin cruz Venga Tío, yo me quiero subir al bifén cuando tenga el juego, macho Es que va a ser lo primero que haga Más uno Eso y matar carniceros Que pues lo visten muchos Y muchos calvos Y romper favolas con los carromatos Madre mía, no se nota que es cinemática ni nada, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Dios, qué inglés es el cabrón Ya sabemos a quién da la chistera Por lo visto no siempre la tira O sea, esconden los huevos No, ese sí que se esconden los huevos la nota, eh Ala, pa' mí el carro Esto es muy de película, eh Me parece una cinemática un poco artrítica, eh Lo que estoy viendo Por? Las animaciones son un poco raras, tío De cómo lo han hecho Ahora ya parece que se emociona un poco Ala, fuera Volvería a que pasara de verdad en un gameplay Que se pudiera caer el caballuta Ya ves, tío Seguro que en la campaña lo ponen para que ocurra en una misión Puede ser Que te apuestas Bueno, y una que te subas encima del tren Por descuento Hombre, el tren te tienes que subir seguro Y algún patrón matarse en las fábricas, eso también Si Muy bien Que ya está matando a uno Adiós No es como un patrón matarse en el camino Dejalo Sabes No, no es como un patrón matarse en la que todavía no es una serie Quien esuno Pues La 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 ¡Suscríbete! 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 Ajá, pues parece que tienes que ir uniendo a la gente, ¿no? Tiene pinta. Agradezco a la peña. A lo mejor lo puedes reclutar, como en la hermandad. Claro, si es que al fin y al cabo, síndique, tienes que formar tu partido político y tienes que hacer propaganda, ¿no? Pues para eso agradezco a la gente. Sí, parecía. Venga, muestra gameplay. Que las cinemáticas ya vemos cómo las hacéis. Mantente carrillo en Syndicate. Mantente por evidencias. Pero primero, de verdad. Me voy a coger. Ahí, ahí, es lo que yo quería. Pero este año, estamos dejando Uplay the game, aquí, en E3, y en el console. Si no vas a dejar jugar allí en E3. Si. Si. Mira, y en Europa también, dice. Si. En Australia. Si. Si quieres empezar a jugar Assassin's Creed Syndicate, comenzando mañana. Si. 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 Se matan a miles de repeticiones. En la guerra de Sudamérica. Corroding los gobiernos. ¿Cómo luchas a un enemigo que no se osa la muerte? Quizás estás hortiendo las llaves. ¡Oh! Pre-alpha gameplay. Fal-Key 5, es Fal-Key 5. Ya está. No, es en tercera persona. Pues ya está, míralo. Hombre, se parece mucho al 4, el ambiente. Nah, es en tercera persona, esto no es Fal-Key. Que no, Lissa. Otro juego en equipo, parece ser. Adiós. Se nos ha dado. Ha dado en la ventana. En el local de la ventana. GTA 6 dice aquí. La gente. ¿GTA 6 era del desierto? Como en el 5 no había desierto. Que me diría así. Ah, mira, la coca se llama Red Coca. Red Death Coca. Madre mía. Mira, opción de sigilo. Espérate, que a lo mejor me mola y todo. ¿Ahora es un Hardcoreta el sigilo o qué? Es que me gusta mucho. Ojo, me gusta. Me gusta. ¿En serio? Acaba de salir otra vez el mismo tío del sombrero. Oye, pues gráficamente se ve bonito. Los reflejos. Otra vez el tío del sombrero. Si es que son diferentes opciones para el mismo resultado. Sí. Ajá. Toma. Venga, The Division. Esta es la opción... Emboscadas. Emboscadas. El de las alijeras. ¿Qué? Las armas no se mueven una mierda. Adiós. No, no, no. Debo disparar. Dios, que malo es el fan. Dios, al alcance del fancoteador, chaval. Estás ambrado. Me pinta un poco mal, eh. No pinta mal, ¿no? Parece ser que la canción del fondo es de Michael Jackson. Están diciendo por aquí. Ah, sí. Madre mía. Este es de Far Cry, eh. Este ha venido de Far Cry 3. Tanto tatuaje... Tanto tatuaje es muy malo. Muchos tatuajes Far Cry, Far Cry 5 confirmado. Hasta que los monstruos se encuentran los demás. Los monstruos. Te voy a decir que lo descarto, eh. Que no, que no, que esto no es Far Cry. Bueno, mundo abierto. Espérate, espérate. Espérate. Que me está dando miedo ya. Espérate. Que me está dando miedo esto ya, eh. Que me está dando miedo esto ya, eh. Es Pekov, lo dicen por aquí. Puede ser. Se parece muchísimo, eh. Bueno, te voy a decir que lo es. Si, si, es que se parece un huevo, eh. Excepto que el de Light no tenía lo de... Lo del sigilo. Si. Mira, va a haber diferentes... Borrecon. ¿Ves? Un poco por ahí anda la cosa. Cállate y saca Far Cry. Me parece que esto se acaba, eh. Sí. Me cago en la leche. Porque poco ha durado, ¿no? Sí, una polla. Una hora, ¿eh? Una hora. Una hora, ahí es fuerte, casi. Sí. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Ah, el... Ah, esto es un resumen ya. Pues ya ha acabado. Bueno, chicos. Pues no han dicho nada relevante. Mala conferencia de Ubi. Bueno, el For Honor este. Y el último. No sé, ha sido una conferencia un poco sosa, ¿no? For Honor y... Yo me voy a dormir una horita. Y el Town Classic. Que si no para Sony no aguanto. Yo... Voy a ver qué hago, pero vamos. Todo lo que venga Sony. No, tío. Duérmete ahora. Una hora. Colóquete la alarma. Y ya está. Si me coloco la alarma voy a dormir. Madre mía, el Jason de Rulo. Este es que... Me cago en la puta. Es que le mataba. Bueno, chicos. Yo creo que a Sony no aguanto, eh. Ya lo veré mañana. Ya nos vemos mañana... Mañana Nintendo nos vemos, ¿vale, chicos? Bueno, yo Nintendo me parece a mí que... Ya, coño. No nos podemos faltar a la cita con Reggie. Es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que luego sale el señor Bush, el disfrazado. ¿El señor Bush? Bueno. A la SMP de la streaming. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Vídeo.